¡Carnaval! ¡Más junto! ¡Vivirá la más impresionante físpera de carnaval! ¡En el Centro Recreacional, Las Cintas! Este sábado 25 de febrero, con la llegada por primera vez desde Lima ¡Loro por tu amor! ¡De la nueva princesa del folclor! ¡Gloria Sánchez! ¡Los beques conmigo! ¡El poder de la bandurria! ¡Agrupación, Alawi! ¡Una vez, nena! ¡No Emilino! ¡Adelí! ¡Los hermanos Pumas! ¡No sé qué hacer con este! ¡Vamos al Centro Recreacional, Las Cintas! Este sábado 25 de febrero, 6 de la tarde ¡Auspicia esta emisora!